Hola raza somos los Morales Boys y queremos invitarlos a que escuchen Super Tejano Radio y queremos invitarlos a que escuchen Super Tejano Radio y queremos invitarlos a que escuchen Super Tejano Radio y queremos invitarlos a que escuchen Super Tejano Radio y queremos invitarlos a que escuchen Super Tejano Radio ¡Que sí! Te eres limpio Con tu sonrisa Que no hay fascinar Pero hay palabras que eres mía Sacrificar el amor que son tuyo Si te doy si estás a mi lado Pues me sumiré en la creencia que soy Enamorado Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo Porque me gustas, porque me disfruto Está a tu lado Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Para mí, es tu lado Y eres tu lado Me gustas, me gustas 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 ¡Gracias! 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 las monedas por la noche aquí en el ático 512 queremos hacer un gran cumpleaños para Brenda, cabecera del ático de parte de sus compañeros, en especial de mi tierra también es algo para todos los seguidores de los Monales Boys queremos tocar muchísimas gracias por apoyar la música de nosotros la familia de Monales que nos acompaña en diversidades de los primeros cumpleaños aquí en el mundo muy buenos amigos, vengan, les dediquen, se las fromensitamos una alecha, continuamos guardamos tu bonitos porque va a la gente, cuartecita, una cita vamos a hablar aquí en Bucarrey, unas cumbias rejitas dice Me siento que me dices Qué bonito besas mi alma Qué bonito besas tú Si despierto en la mañana No besas tu boca Y en la piel de sus golosas Que no sé qué me dice yo Besas tan hermosas cosas Qué bonito besas mi alma Qué bonito besas tú Si despierto en la mañana Para que no besas tu boca Y en la piel de sus golosas Que no sé qué me dice yo Besas tan hermosas cosas Yeah, yeah No besas tu boca 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 Eres una cariño, bebeante, muñeca preciosa, pero con el dolor de tu risa, eres una rosa. Eres tu pelo negro, mi cielo, un montón de rosa. Pero con el humor de tu risa, eres una rosa, por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita, me gusta besarte toda, y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita, me gusta besarte toda, y decirte muñequita. Eres una cariño, beante, muñequita. Eres una cariño, beante, muñequita. Y te beso en la boquita, me gusta besarte toda, y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita, me gusta besarte toda, y decirte muñequita. ¡Flexi! 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 Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Venga, vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con más música de la Cumbia Al ritmo de Cumbia Para todos ustedes Quiero decir si esta situación va a ganar otro rey cumbia Te muestecita, compadre Combinamos en los videos ¿Vale, dale, cumbia? Hola, recién me gusta de la cumbia ¡Dos miramos! Hola, cumbia Hola, cumbia Hola, cumbia Hola, cumbia Hola, cumbia Buenas noches, amigos ¡Dos miramos! ¡Ey! ¡Oh, ya está allá! ¡Ya está allá allá! ¡J ¡Vale, dale, dale, dale! ¡O també! Se le va a pasar, se le va a pasar, se le va a pasar. Para el pibicetan amas que un júno Cura sanos dos a quien forma vacilo La pieza para voces a la nube Cura sanos dos a quien forma vicino Para el pibicetan amas que un júno Cura sanos dos a quien forma vacilo La pieza para voces a la nube ¿Ves? y 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 ¡Suscríbete! 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 La gloria más feliz y esto 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 La gloria y esto La gloria más feliz y esto La gloria más feliz y esto La gloria y esto La gloria y esto La gloria más feliz y esto La gloria más feliz y esto La gloria más feliz y esto La gloria 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 y esto El disco La gloria y esto 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 El disco y esto El disco y esto El disco y esto La gloria y esto El disco y esto 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 Los chicos Y esto 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 Y esto